La asociación de pescadores La asociación de los defensores del río Cauca, Susumeales y la Laguna de Sonso, como su nombre se indica, fue constituida por un grupo de pescadores activos de la Laguna de Sonso y el río Cauca, los cuales a raíz de la difícil situación que se presenta con la laguna, nos dimos a la tarea de constituir una asociación con el fin de reclamarle al gobierno por más cuidado y atención. Para los recursos pesqueros Soy Carmen Sabetancur y hago parte de la asociación de pescadores del río Cauca. Hace nueve años trabajo con pescado. Yo cumplo el pescado del río Cauca, de la Laguna de Sonso, entonces yo lo vendo a orilla de carretera y ese es el sostento para mí y mis niños. El resto de compañeros se dedican a la extracción de arena, esperando a que el río, a que este bendito río Cauca, de nuevo eche esas crecientes y podamos nosotros limpiar la laguna. Porque es un tiempo de crecientes cuando la laguna se limpia y allí vuelve la laguna y nos ofrece cómo levantar el sustento. Yo pienso que la paz también debe ser un tema muy importante, que es la reconciliación del ser humano hacia lo que es la protección y la defensa y el cuidado con el medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias!